Música Para este viernes 22 de enero en Viña del Mar y Valparaíso se espera un día despejado con una temperatura mínima de 15 y una máxima de 22 grados. En Quilpuey, Villa Alemana habrá un día despejado con una temperatura mínima de 13 y una máxima de 31 grados. Para Quillote y La Calera se espera un día despejado con una temperatura mínima de 13 y una máxima de 31 grados. En San Felipe y Los Andes tendremos un día despejado con una temperatura mínima de 12 y una máxima de 34 grados. Mientras que en Cartagena y San Antonio se espera un día despejado con una temperatura mínima de 15 y una máxima de 22 grados. Los indicadores económicos para este 22 de enero son La unidad de fomento 25.629 pesos con 9 centavos La unidad tributaria de enero es de 44.955 pesos El dólar 721 pesos La unidad tributaria de enero es de 44.955 pesos La unidad tributaria de enero es de 44.955 pesos La unidad tributaria de enero es de 44.955 pesos La unidad tributaria de enero es de 44.955 pesos La unidad tributaria de enero es de 44.955 pesos La unidad tributaria de enero es de 44.955 pesos La unidad tributaria de enero es de 44.955 pesos Gracias.